Virgo, soy Marcos Nahuel y te traigo tu horóscopo, tus números de la suerte, tu día y tu color de la suerte y te revelo cuál es el mejor horario del día para que realices tus apuestas y de esa forma tener éxito en todos los juegos de azar Guardá este video porque tiene información súper útil para tu vida Todo esto que te voy a mencionar abarca del 8 al 14 de agosto Virgo, entonces, tus números de la suerte serán 2, el 02 y el 20 Tu día de la suerte será el lunes, tu color de la buena suerte será el blanco y la mejor hora del día para realizar apuestas a las 11 de la mañana, 11 am Se termina un ciclo, se termina una etapa en tu vida así que permitile a la vida llegar con cosas nuevas para vos y con nuevas y mejores energías En la relación de pareja es momento tal vez de terminar tu relación de pareja tal vez ya cumplió un ciclo, aprende a reconocer cuando algo se termina cuando algo ya cumplió su razón de ser en tu vida O tal vez no tenés que separarte, tal vez tenés que cambiar tu mentalidad tal vez no más celos, tal vez no más reproches, no más engaños, no más infidelidad, no más peleas Algo se tiene que terminar, un ciclo tiene que terminar para darle lugar a cosas nuevas y mejores en la relación Si estás solo o si estás sola, se termina la etapa de soledad y es probable que conozcas a alguien En el dinero hay negocios que ya no van más, que ya son viejos, que están desgastados que no te están generando la plata que mereces o que necesitas Hay proyectos o hay negocios o hay sueños o metas o tal vez un socio que ya no va más ya hay algo a nivel económico que cumplió su razón de ser Se cierra ese ciclo y date la posibilidad de darle una vuelta de tuerca a tu economía nuevos planes, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas empresas, cosas nuevas En la salud también se cierra un ciclo Si antes de pronto no hacías dieta, se termina ese ciclo y ahora te comenzás a cuidar más y mejor Si antes no hacías ejercicios, se cierra ese ciclo y ahora comienza una etapa llena de renovación física en donde te vas a ocupar de tu apariencia física y de estar llena o lleno de plenitud Si antes había adicciones en tu vida de algún tipo, se terminan Ahora, borrón y cuenta nueva Tenés que comenzar ciclos nuevos en todas las áreas de tu vida en tus relaciones, en el trabajo, con tus amigos, en los estudios ciclos nuevos pero habiendo aprendido de los errores cometidos en la etapa vieja Todo lo que aprendiste en las otras experiencias lo tenés que traer al presente para que esta nueva etapa que comenzás sea una etapa llena de crecimiento, de aprendizaje, de madurez, de equilibrio y felicidad y bienestar para tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!